Hola, Tauro. Hoy es viernes 30 de agosto de 2019 y hay una posición entre el planeta Mercurio y el planeta Marte que te confiere un aire de confianza que te envuelve y te rodea en estos momentos y te servirá para decir que no a una relación poco constructiva y vivir tu vida con una óptica más fresca que te permita disfrutar sin peleas ni problemas tu vida amorosa presente. El fin de semana, que ya está en las puertas, se presenta muy activo con diferentes cambios en tu trabajo, aumento de responsabilidades y una noticia que te mantiene muy ocupado u ocupada. Las perspectivas futuras son formidables y se avecina un comienzo fresco después de un periodo de estancamiento económico, en algunos casos debido en parte a los planetas tensos que has tenido hasta hace poco. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, concéntrate en lo que estés haciendo porque tu mente puede estar por un lado y tu cuerpo por otro, en lo que vayas a hacer ya que después de esto podría causar algún tipo de descuido o accidente menor en la cocina o en el lugar donde estés trabajando o estudies. Cuando utilices algún instrumento cortante o estés manipulando herramientas complejas, cuida mucho tus manos. Para el ámbito laboral no te dejes llevar por los sentimientos negativos y actúa con gran firmeza pues tu signo es muy inteligente y sagaz, capaz de sacarle el mejor provecho a situaciones comprometedoras. Además tú, Tauro, te caracterizas por esa actitud diligente y laboral que te proyecta hacia la consecución de nuevos rumbos, metas y ambiciones. No hay nadie que te pueda parar cuando tienes el camino totalmente directo. En el ámbito económico se presentarán documentos que pueden ser legítimos pero también pueden no serlo. Aplica tu magnífica experiencia extraída de circunstancias similares anteriores y verás lo bien que te sale todo a partir de ahora. Sin embargo, debes ser muy prudente porque desde el fin de semana en adelante hay dos planetas que se ponen tensos pero de ello te hablaré en breve, en otro día, así que no te preocupes. Haz las gestiones económicas que tengas que hacer hoy y las cuestiones de papeleos también. No las postergues, no las dejes para otro día ni para la semana entrante. Procura solucionarlas hoy. Para el ámbito del amor se resuelven situaciones que en el pasado reciente te han mantenido en ascuas pensando que el amor estaba en peligro cuando lo cierto es todo lo contrario. Ahora reconoces fallos y no los ves como fracasos sino como experiencias para crecer y aprender de ellas y esto te vuelve mucho más seguro o segura de ti mismo o de ti misma. Si estás soltero soltera muy pronto estarás viviendo una nueva etapa sentimental que además será muy dulce y te encantará porque te transmitirá seguridad y a ti eres un signo de gran seguridad, de necesitar realmente seguridad. En el ámbito energético hoy tu energía es muy fuerte, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las ideas creativas que te están surgiendo. En negativo lo que tienes que evitar es no poner en marcha los planes que te hayas podido trazar hasta ahora y también evita compartir tu tiempo y energía con personas poco inteligentes o menos inteligentes que tú. En cuanto al ámbito de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy lucrativo en el sentido de que si necesitas una ayuda externa para avanzar en tu trabajo o si necesitas que alguien te ayude a avanzar, ya sea un tutor de refuerzo o que alguien te pase unos apuntes, vas a tener mucha suerte para convencer y para conseguir que puedan ayudarte en ese tema. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer tienes un día estable, feliz y armonioso. En segundo lugar, con personas del signo de géminis tienes estabilidad, prudencia, pero es una prudencia sabia, una prudencia estable a la hora de hacer algunas cosas.